Todo esto es el fin de semana, pero hay una cita importantísima. Martes 24 de mayo, Ciudad Deportiva de Maracena, o como dirían Filipe Luis y Griezmann, y ya lo entenderán, Ciudad Deportiva de Macarena. Macarena, eh, eh. Próximo 24 de mayo, partido, amigos de Siqueira, Guillerme Siqueira, contra los amigos de Jorge Abarca. Sí, que habrá que ver quién tiene más. De momento parece que mejores en cuanto a fútbol Siqueira. Sí. Pero hay de estos que le echan el callo ahí, Jorge no se queda atrás. Bueno. Con ellos se van a quedar. Vale. Ahí los escuchan. Nosotros volvemos el lunes. ¿Ya? Son buenos. ¿Lunes? Con Fran Nicolás. Ah, yo también. Bueno, el 24 ya sabéis que tenemos una cita importante. Yo la verdad es que los tres años que viví en Granada pues he conocido a mucha gente y yo creo que ahora aquí a mi lado tengo una persona especial. He tenido el placer de conocerlo y juntamente a un amigo pues hemos tenido la idea, ¿no? De hacer un partido benéfico el 24 de mayo en la Ciudad Deportiva de Maracena. Así que nada, intentaremos juntos, ¿no, Jorge? Claro. Pues recaudar una cantidad de dinero para que podamos ayudarnos, investigar, por lo menos intentar lo máximo posible. Pues sí, pues gestos como estos son los que lo hacen grandes tanto a los futbolistas como tú, grandes personas. Y también a la cadena de televisión Granada Club de Fútbol Televisión, ¿no? Que nos está dando la cobertura y el apoyo necesario para llegar a cabo este evento. La idea, ¿os ponéis en contacto un grupo de amigos? Sí que llevábamos ya hablando bastante tiempo, intentando desde que se enteró de la enfermedad de la EDA que padecía, pues quería colaborar conmigo de alguna forma. Y lo bueno es que, para que la gente sepa también, vienen ocho amigos míos de Brasil y hemos empezado con la red social y una cosa importante es que todas las personas que han subido fotos, ¿no? Hablando un poco del partido, hay siempre alguien, algún amigo en común o lo que sea, que por circunstancias, pues un familiar o alguien ha tenido esa enfermedad. Entonces, yo estuve esta mañana leyendo un poco, ¿no? El comentario de la gente, lo que se habla en la red social y es importante eso porque al final, cuanto más personas, cuanto más hablemos de esa enfermedad, más vamos descubriendo cosas, ¿no? Y me ha emocionado esta mañana porque he visto bastantes mensajes de personas que tienen esa enfermedad y que por el simple gesto que estamos haciendo de intentar ayudar, intentar descubrir, pues ya es una alegría para ellos. Así que nada, intentaremos ayudar lo máximo posible y esperemos que nos haga bien el día 24. Pues mira, para que compréis las entradas, tenemos en tienda Altium Calle de Gracia 14 en el centro de Granada y la tienda SS en el centro de Maracena. Adultos 5 euros y niños 3 euros. O sea, tirado de precio, tirado para los grandes futbolistas que van. Eso es una cervecita, una cañita vale 6 euros, así que. Y también, claro, y también tenemos una fila cero para el que no pueda asistir pero quiera colaborar, o sea, con la fila cero. Yo pienso que una de las mejores recompensas que tiene más gratificante una persona es ayudar a otra, o sea, y claro, y eso es lo que de verdad hace grande a las personas como tú. Así que gracias, Sike. Que va, Jorge. Invitamos a la gente, ¿no? Que venga. Oye, claro. El 24 de mayo a las 8 y media en la ciudad deportiva de Maracena vais a tener a ese pedazo de futbolista. Exacto. El 24, ahí. Vais a tener la suerte de verme cómo me muevo por la banda al lado de este. Os vais a dar cuenta de lo que tenemos aquí. Así que nada, el 24 de mayo a las 8 y media en Maracena. Chicos, allí os esperamos a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.